Se calentó Culiacán Entonces se fue, dejó la ciudad La Culiacán más atrás A la altura de Guila Entraron los marineros metiéndose entre parcelas para poderle llegar Sé que fue en la madrugada y el Mayito no pensaba que lo venían a apresar Llegaron a pie para no alertar Y su intento de escapar Y se empezó a disfrazar De arbañil salió vestido y empezó a agarrar camino Y lo pararon al pasar Conocieron bien su rostro Dijeron tú eres el gordo Ya no se pudo pelar Y aunque lo negó No resultó el plan Y este es el ganado bravo que da Sinaloa ¡Compas! ¡Ea! Para Don Mayo hay pesar Tres hijos en el penal Dicen venían por el grande Se rumora que en las calles un pelotón militar Lo esperaba ya en los burgos para llevarse el padrino Y al uno fueron a hallar La suerte falló Tal vez fue señal Por lo pronto hay que pagar Cuídense allá donde están Un día volveré a la chamba Y tomaremos la parranda Con la banda a celebrar Siempre viene alerta tres Porque la muerte y las leyes Se llegan sin avisar Afirma Ismael Zambada imperial Zambada imperial Zambada imperial